Siempre va a ser perturbador porque la gente dice, ¡ay, qué mala! Tenemos un concepto de la maldad tan torpe, tan... Telenovela. La verdad nos cuesta tanto trabajo que... ¿Por qué tengo que pensar que eres buena persona? O sea, ¿por qué estoy obligado a pensar que eres buena persona? ¿No puedo pensar que eres una mala persona? Me caen mal. ¿No puedo pensar que lo eres? No, no, no. No puedo pensar que siendo una buena persona... No te voy a hacer nada. ...es cosas que me molestan muchísimo. O sea, no tiene que ser buena persona. O sea, todas las buenas personas tienen cosas que te pueden molestar en la punta del hígado. No hay buenas personas, hay personas en su complejidad. Y hay cosas que te quedan bien... O sea, yo aquí lo que quiero es puntualizar dos cosas fundamentales para terminar con esta junta. Uno, ¿qué vamos a hacer con los chavos? Dos, ¿qué vamos a hacer con el director? Porque ahora se ha vuelto también un problema como los chavos, ¿no? O sea, resulta que tenemos dos hijos que cuidar ahora. El director, para que no se sienta atresionado. Y para que siga siendo el líder de este lado. Maestra, yo te voy a decir una cosa que no quiero decir respetuosa. Pero si yo no estoy dispuesto a cambiar mi forma de trabajo por los chavos, pues menos por el director, la verdad. O sea, yo tengo aquí a hacer un trabajo con cualquier alumno que entre o con cualquier gente que me ponga. Vengo a hacer lo mismo. Pero tenemos que hacer algo como, o sea, independientemente del cuerpo de maestros y la jugada, nosotros somos un grupo de trabajo que ha funcionado espléndidamente bien. Y que quiero ver quién tiene los palesones de juntar a esta gente y de hacer que trabajemos de una manera armónica en la que trabajamos. Porque sí, a veces nos decimos nuestras cosas y a veces no nos las decimos y a veces nos queremos morder. Pero al final lo que resulta es un trabajo estupendo. Hay un lenguaje común. Exactamente. Hay un lenguaje común que es fundamental. Y si no nos decimos las cosas es muchas veces por el respeto y por permitir que el otro siga trabajando. No nos hagamos. Tampoco somos moneditas de oro y tampoco nos amamos ni nos vamos a ir juntos en la mente. Porque no siempre es de nuevo. No siempre, digo. No somos todos. Chutón así. Pero independientemente de eso, nosotros, como este cuerpo que está aquí, ¿qué vamos a hacer con Jessy? Es decir, ¿cuál va a ser nuestro planteamiento con él? No me interesa qué hacer. Yo no tengo nada que hacer con el director. Yo tampoco. La dirección y la coordinación académica se tienen que poner de acuerdo y deciden a mí que soy planta docente. No necesitan de mí porque yo tengo mi clase, mis reglas, mi forma de trabajo. ¿Por qué? Porque me están poniendo la idea de cita sobre el director. No, no, no. No les estoy diciendo eso. Puedo decidir. Eso y más. Yo les estoy diciendo. Yo tengo, yo como coordinador, yo tengo que presentarle a él un planteamiento. Pues que nos compualice. Porque a mí buena disciplina no me dice nada. Mejor disciplina o más disciplina. Y que no se ponga igual que ellos. Por eso, pero entonces, yo como coordinador le voy a llevar un planteamiento. ¿Qué tengo que llevar? ¿Cuál es el manifiesto de esta reunión? A mí lo que me exige es que tenga una lista de cotejo y yo... Espero, esto de ti, esto de ti, esto de ti. Ok, 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 ¿qué más? Para mí que me digan más disciplina, pues que más disciplina lo pueden tener desde más grito o distancia. Sí, pero por supuesto. Dazos reales. Por supuesto. No, no del libro de Cuauhtémoc. Claro, y que me digan que esperan que se verifique a partir de estas cuatro sesiones más que tengo yo como alumnos. ¿Qué más? Yo digo si puedo o no. ¿Qué más, maestro? ¿Qué más? ¿Qué voy a llevar en este manifiesto? Él mencionó que va a ser... que él exige un compromiso de los chicos. Una vez que este compromiso esté dado, tenemos que ser conscientes de qué compromiso se hizo con los chicos para saber qué debemos exigir de ellos. Ok. ¿Qué compromiso para saber qué exigir? ¿Qué más? Yo, que no vamos a... que yo personalmente no voy a cambiar mi forma de trabajar para que él ni los chavos estén más o menos contentos. O sea, que nosotros somos maestros calificados con experiencia en lo que hacemos y que no tenemos por qué, faltando cuatro semanas, tratar de convencerlos de que nos hagan caso y de que somos gente que les puede aportar algo. Claro, porque lo peor es sentirnos examinados a partir de nuestros alumnos. O sea, yo ya tengo mi título, yo ya me recibí, mi trabajo habla por mí mismo. O sea, yo no vengo aquí a evaluarme a mí mismo. Ni a convencer, ni a los chavos, ni al director, ni a nadie. Nada más eso faltaría, ¿no? Que ahora resulta que tú, qué tan buen maestro eres, porque uno de tus alumnos no funcionó. Sí, porque muchos otros... Cuando acá te hay seis que funcionan, parece... Pero están de acuerdo en que tenemos que exigirle que se quede... Ah, sí, por supuesto. No, no, yo tampoco. No me tenía que decirle, no te vayas de director de la academia. O sea, ya se lo dijimos, ¿no? O sea, ya se va a quedar, ¿no? ¿Cómo se lo exigimos? O sea, se salió por berrinche, pero no se lo hagan, ¿no? A ver, pero ¿cómo le... Eso no fue lo que nos planteó. Porque el suplanteamiento dijo, yo espero que hagan una... No, no. Allá con los niños él dijo, yo renuncio y propongo a la maestra Gaby como directora. Chantaje. Pero lo escuché como una cosa para ellos, no para nosotros, ¿no? Sí, yo también así lo creo, porque además... A mí me lo dijo, a mí me dijo, ya me voy. A mí me dijo, yo renuncio y ya renunciado, sigo dirigiendo, oye, entonces ahora yo decido qué va a ser, o sea... No, no, no. Ni es el jefe, ni decidiría él esas cosas. Tú eres la coordinadora académica y con director o sin director, todo funciona aquí gracias a ti. Dijo yo... Entonces, maestra, eso tiene que ser muy claro. Absolutamente claro. Eso tiene que estar muy claro y tiene que ser así. Yo creo que él tiene que entender que, bueno, se molestó, se siente traicionado, la traición es un sentimiento... Eso es lo peor de todo. Tiene que entenderlo y bajarle a la parte emocional para llegar a un proceso más racional, porque si no, no resuelve mi nada. Tengo un conflicto, realmente un conflicto. Le preguntaba a Gaby, ¿esto es una junta realmente junta? ¿O es realmente una junta de trabajo? Me da mucha cosa... Perdón. Si me están oyendo, qué pena. Si me cuesta la cabeza, ni ex, ni modo. Me da mucha cosa saber que él denominó que iba a llegar a ser la mejor generación. Yo he trabajado con gente que sin ser la mejor generación, pertenece a una de las mejores generaciones. Y perdón, no es esta. No sé cómo hacerle para darle gusto a él, o de que su nombre quede en paz, al saber que sí lo consiguió. ¿Cuánto? Bueno, nosotros no contratamos para darle gusto al director, sino para promover a un grupo. O sea, es que estamos confundiendo el sujeto de la extracción. El sujeto de la extracción son los alumnos, son los directores. Sí, pero no debemos caer en eso. Mira, yo espero que Jessy se sienta mejor, de verdad. Es una persona que yo tengo por él un gran afecto. Pienso que está en ese momento convulsionado emocionalmente por las condiciones, por lo que escuchó ella, por lo que está descubriendo. Porque no tiene una experiencia en el campo académico como la tenemos nosotros. Siento que está convulsionado por algo que pasa en todas las escuelas, que se llama la traición del alumno. Bueno, siento que eso lo está violentando mucho. Yo espero que él encuentre la calma en eso y podamos encontrar la forma de trabajo que necesitemos tomar ahora. Pero nosotros trabajamos para los chicos. Yo no sé si esta es la mejor o peor generación. Yo no las comparo a las generaciones. No se puede. Cada individuo es distinto. Cada individuo se procesa de manera distinta. Ahora, esto en el caso de Jessy, pero ¿qué vamos a hacer con los chavos? Que en efecto, antes de que él llegara, ya discutíamos que tenían esto. Ya entendemos que es uno, la rebeldía de la que habla Donald para poder liberarse. Otro, la contratransferencia de la que yo digo porque ya se van. Otro, este momento de traición del que habla Luis. Todo esto que estamos diciendo es real, pero tenemos que tener un mecanismo para restablecerlo porque esto es muy rápido, falta muy poco tiempo y tenemos que ser asertivos en los chavos a los que vamos a llevar a la final. Es decir, los chavos que lleguen a la final, sean quienes sean, tienen que llegar con el ojo del tigre. Entonces, sí tenemos que hacer algo, o sea, sí tenemos que tomar una decisión. Y en este momento, como Jessy hizo su berenche y se fue, aunque yo sí lo considero mi jefe, pero como él hizo su berenche y se fue, yo como coordinador les pido que considero que una de las formas que tenemos de poder trabajar mejor con ellos esta semana es esta distancia que están haciendo. No quiero decir que no les hablemos, que no los saludemos, que no los besemos, que lo que sea. Lo que sí quiero decir es esta distancia de la cotidianeidad que solemos tener con ellos ya. Ese me parece que es el primer punto, o sea, la primera acción real y tangible que podemos tomar. ¿Qué más? Que se verifiquen las cosas, ya no en el proceso, sino en el resultado, porque también la academia es un periodo corto. Y yo ensayo una obra de teatro, y lo quiero ver en el estreno, en la función 3 o 4, sabemos que en el estreno es, que se me da un extraño, pero la 3 o 4 hay cosas que se verifican y se dieron o no se dieron, y yo hablo con el actor y le digo, todo este proceso que trabajamos, que no ve el público, tiene que ser aterrizado en una serie de cosas, y dependiendo cómo es el director, más fijadas, menos fijadas, pero el fenómeno se da. Y entonces sí tendríamos que verificar con los alumnos qué tanto están fijando cosas, y las están haciendo parte de ellos, y no solo un fenómeno maravilloso que sea un performance rico cada clase. Entonces, ¿podemos hacer como una evaluación esta semana? Pues podemos hacer una lista de cotejo. Es que en todos los procesos hay un cotejo y le dices, ¿estás moviendo la mano sí o no? ¿Estás conectando? Esa era mi discusión con Noel la semana pasada. A mí no me importa cuánto trabajas, es que nunca lo he visto. Arriba en el escenario, yo no estoy trabajando para hacerte un monumento al trabajador, sino al artista, y el artista está en el escenario, y no en la casa, cantando mil veces la canción. ¿Por qué no evaluamos entonces después del concierto? No, 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 y ser muy claro. Pero lo que yo estoy diciendo de la lista de cotejo, esto es fundamental, porque una cosa es la evaluación que podemos hacer después, suponiendo que todos practiquemos después del concierto. Es abstracto, totalmente abstracto. No, pero no es... En nuestro caso no es nada abstracto, está grabado en una grabadora o en un CD exactamente lo que esperas en una coreografía, y no lo hacen. Pues le contamos, te desafinaste tantas veces. Entonces, estuviste vinculado, desvinculado, semivinculado, estuviste concentrado, desconcentrado. Tu atención del 1 al 10, tu energía del 1 al 10 estuvo en el 3. Entonces sí podemos hacer una evaluación... Pero por supuesto, pero que ellos...